La pelota latina Andrada por izquierda, la vía Grando Maseri entre el área, se la pivotea para Elizondo... ¡Gol! ¡Lenzado! Agustín, el Pipa, el Pipa, el Pipa, Elizondo... ¡Gol! Agarró la pelota que le pivoteó muy bien Brandon Maciel dentro del área, se la cambió de palo a Galván, ahí donde duele abajo... ¡Gana la tele 1 a 0 en 33 minutos! ¡El gol lo hizo Agustín, el Pipa, Elizondo! ¡Si sos Agustín, haces el gol de la tele! ¡Si sos Agustín, el gol del SAC!